La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Poder de la Resurrección. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todo las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El contexto de esto es la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús resuelve el problema de la impotencia humana. Veamos tres puntos importantes de la resurrección de Cristo Jesús. Hay más, por supuesto, pero sólo vamos a concentrarnos en tres implicaciones. La primera, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos hizo legalmente justos ante Dios. Esto es importante comprenderlo. Otra implicación de la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Jesús nos muestra que un día nosotros también resucitaremos si hemos de estar durmiendo el sueño de los justos. Lo que nos garantiza la resurrección, en realidad, es la resurrección de Cristo Jesús. Y número tres. La resurrección de Jesús le permitió a Jesús sentarse a la diestra del Padre para poder ejercer absoluto poder y autoridad. ¿Qué implicación tremenda esta? Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos varias escenas donde Jesús está allí con el Padre porque la resurrección le dio ese derecho. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Por lo menos tres lecciones hablando de la resurrección de Cristo Jesús. La primera. Gracias a la resurrección de Jesús, nuestra esperanza de transformación y un futuro eterno están garantizados. Si Jesús resucitó, cuando Él venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivos en Cristo serán transformados y luego ambos grupos se unen con Cristo Jesús. ¿Gracias a qué? A la resurrección de Cristo Jesús. Siguiente lección. El poder de Jesús a través de la resurrección garantiza para los que creen en el Señor se ofrece también un sitial de poder para ellos. En otras palabras, cuando el héroe de Daniel y de Apocalipsis menciona que los redimidos también tendrán privilegios en el cielo. Alguien podría preguntarse y a consecuencia de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso, si hay algo por lo cual debemos dar gloria a Cristo Jesús, es porque Él ha resucitado. La tumba está vacía. Él ascendió al cielo. Él está allá en el santuario celestial, justo ahora en el lugar santísimo, muy pronto a dejar sus vestiduras de sacerdote y ahora ponerse las vestiduras de rey, venir por su pueblo y su pueblo gozará de todos los privilegios que se mencionan en la palabra del Señor gracias a la resurrección de Él. Que tú y yo podamos creer en la resurrección de Cristo Jesús. Soy Ebrober. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.